Tarde de sábado, Estadio Roberto Bravo de Melipilla, el cuadro de Deportes Santa Cruz y el elenco de los potros se enfrentan a este regreso del fútbol de la segunda profesional que luego detrás de una pausa volvieron al campo de juego, obviamente en Estadio Melipillano. El cuadro de Melipilla reforzado, equipo de experiencia, Deportes Santa Cruz, obviamente con algunas novedades como el portero Miguel Vargas que debuta en este partido, dirige técnicamente al cuadro de Deportes Santa Cruz Gustavo Huerta, Carlos Encina, dirige el elenco de Deportes Melipilla, comienza el encuentro, comienza el primer tiempo Deportes Santa Cruz, obviamente comienza jugando por el sector derecho, ahí siempre está jugando Herrera la pelota va buscando en el cuadro Melipillano, ahora que intenta Sarancilla, dispara el arco, ahí está la pelota se va sobre al travesaño, el cuadro Melipillano que intentaba en este, el error Garrafal ahí en la salida el cuadro de Deportes Santa Cruz, Miguel Vargas se juega la vida para salvar aquella situación, el cuadro de Santa Cruz que se acerca, ahí estaba Igor Ramos, cabezazo débil para lo que fue en este compromiso, ahí está el cuadro de Melipillano siguiendo entonces obviamente y buscando, Aníbal Carvallo dispara abajo, un tanto insegura aquella pelota para Vargas, se queda con la esférica, aquí viene Luis Valenzuela, el tiro libre, la pelota que cae finalmente se va sobre el travesaño, se lamentaba el hombre del cuadro de Melipilla ahí está Deportes Santa Cruz, Pancho Lara que se lleva a la defensa, que busca perfilarse, ahí estaba enganche le queda un poco a Sebastián Julio, la pelota va abajo y el portero de Melipilla se queda, Pérez se queda con la esférica insiste el cuadro de Santa Cruzano, otra desde el centro, estaba por allá Rivero, la pelota le queda a Lara finalmente un borbollón en el área, la saca la defensa del cuadro de Deportes Melipilla tras aquel remate nos queda la sensación de Miguel Sangüesa, la mano que el juez se hizo el desentendido don Fernando Béjar, ahí estaba nuevamente el cuadro de Melipilla, el rusio Ramérez finalmente el portero Vargas se queda con la esférica e insiste ahora Aníbal Carvallo obviamente para esta llegada del cuadro Melipillano, el rebote salva el portero la pelota se va afuera, insiste el cuadro Melipillano, aquí estuvo prácticamente, se pierde el conjunto de Santa Cruz y nuevamente una falta, reclama y viene la jugada de peligro, segundo palo la rebota en un hombre choca que hay en el palo, Miguel Sangüesa en el minuto 42 del primer tiempo anota la apertura del marcador para el cuadro Melipillano que ya se había acercado ahí estaba el pivoteo, rebota en un hombre de Santa Cruz, al parecer nos queda aquella uva finalmente la pelota se va al fondo de la red, marca el 1 a 0 el primer tiempo que ya se estaba por terminar, el conjunto de Santa Cruzado nos duele aquella estocada finalmente se termina el primer tiempo donde Deporte Melipilla se queda con el triunfo por un gol a 0 a esperar lo que pase en el segundo tiempo, es el cuadro Melipillano el que inicia la brega tratan de sorprender al portero Vargas que en algún momento lo veían un tanto adelantado pero estaba atento al portero del cuadro de Deporte Santa Cruz vino el tiro libre de Iván Herrera, la pelota se va sobre el travesaño sin fortuna el atacante del conjunto de Deporte Santa Cruz otro tiro de esquina, en el segundo tiempo mejora Deporte Santa Cruz pero finalmente se queda ahí en el intento, Tomás Jones que había ingresado en el segundo tiempo intenta derrotar al portero Pérez, ahora es Valenzuela que llega al área va a rematar, la pelota se va sobre el travesaño obviamente insiste al conjunto de Deporte Santa Cruzado ahí está también Peña que había ingresado empezaron a tocar el fútbol del conjunto de Deporte Santa Cruz Herrera quien dispara con poca fortuna centralizó mucho el juego del cuadro de Deporte Santa Cruz pero insistía también para llegar al empate en el conjunto de Santa Cruz Fidel Córdoba que se adelanta, la pelota se va sobre el travesaño insiste, ahí llegada estuvo el cuadro de Deporte Santa Cruz no clara, pero estuvo a través de Herrera, ahí estaba y Corramos, me queda la uva en aquella jugada finalmente la jueza de costado levanta un tanto, un pelito un poquito más adelantado pero rebota en un hombre del cuadro de Melipilla, quizás a Virita pero ahí estaba el jugador del cuadro de Deporte Santa Cruz anulado claro, la jueza de costado, la señorita Loreto Tolosa estaba muy atento en la jugada de Deporte Santa Cruz ahí estaba un remate, insiste el conjunto de Santa Cruzano se vino arriba, Tomás John buscando la pelota al área aparece Corramos, a mí me parece que fue falta penal y expulsión del portero lo había cobrado el juez de la contienda pero nuevamente a insinuación de la jueza de costado Loreto Tolosa está tapándole el sol, no era la mejor visión me parece a mí ahí estaba, la salida a mí me parece ilícita del jugador de Deporte Santa Cruz vea usted, aparece en línea el jugador y ahí va a la espalda el jugador y aparece el portero que prácticamente lo derriba me pareció penal, expulsión, lo perjudica lo saca del partido de Deporte Santa Cruz esta jugada polémica y obviamente que perjudica al cuadro de Deporte Santa Cruz en empate en esta oportunidad que ya merecía Luis Valenciana viene el centro se complica el portero, se complica la defensa lo saca la gente del cuadro de Deporte Santa Cruz en los últimos minutos, viene el centro hacia atrás y aparece, poca fortuna ahí Córdoba y aparece Alejandro Vázquez para el minuto 90 y 2 de descuento, obviamente, en el minuto 2 de descuento cuando finalizaba la brega y coloca el 2 a 0, lapidario para el cuadro de Deporte Santa Cruz ahí estaba, lo celebran, era el gol de la conquista asegurar el marcador, insiste el conjunto de Melipillano Santa Cruz queda un poquito desprotegido pero gran jugada y Aníbal Carballo en el minuto 4 de descuento obviamente anota la quinta cifra gran jugada del cuadro melipillano y ahí estaba aparece Carballo para anotar la tercera cifra es prácticamente ponerle la lápida al partido allá en la ciudad de los 4 Diablos allá en Melipilla obviamente este equipo de los potros que se consolida en el primer lugar de la tabla termina el partido pierde Santa Cruz por 3 goles a 0 ante el cuadro de Deporte Melipilla en Melipilla 3 0 para el cuadro de Deporte Melipilla de Deporte 5 goles Profesor, hoy día el partido para 3 a 0 no era? No, está claro pero analizando ha sido caliente la verdad que a veces cuesta sobre todo cuando pierde como perdimos porque es verdad el primer tiempo fue malo nuestro aún así mayores problemas no teníamos sabíamos que la pelota detenida de ella la pelota detenida de ella era determinante como fue en el primer gol un foul totalmente innecesario un tipo de espalda al arco y nos complicaron con eso claro, ellos tienen un buen contraataque yo creo que subimos mucho el rendimiento el segundo tiempo tuvimos las opciones del empate y bueno, a última hora ya nos encontramos con con todos los o ellos se encontraron con todos los espacios que que nosotros en la búsqueda del empate no los permitimos así que lamentable porque estos son los partidos que de repente van dando ciertas señales que queda mucho queda la revancha con ellos también en casa pero duele duele perder así sí podría haber sido el empate con el con el penal y fue un claro penal no estaba offside como la Leiman lo señalaba yo estaba de ese lado no estaba offside sí yo le dije a ella creo que fue la única que se equivocó y lamentablemente justo la que más nos favorecía digamos porque la otra era entre dudosa pero la impresión de que estaban fuera de juego las jugadas anteriores pero esa fue evidentemente clara de que Igor entró habilitado y lamentablemente se equivocó pero son las situaciones que pasan partido a partido no son errores puntuales que en verdad nos pasaron la cuenta el partido se definió por detalle y y bueno ya nada más que hacer o sea ahora volver a reforzar los errores que cometimos a analizarlo y esperarnos volver a cometerlo por eso pasó el partido ¿este partido no era para un 3 a 0? no la verdad es que no un resultado engañoso como te digo fueron detalles los cuales definieron el partido si bien Melipi el primer tiempo tuvo gran parte del balón o sea fue dividido el segundo tiempo fue yo creo totalmente nuestro los volcamos dentro de su arco y bueno jugaron a puras contras bueno detalles marcaron el partido ¿ahora viene Ballena? bueno la verdad es que ahora la vuelta a la página quedan bastantes fechas y bueno poder reindicarnos en la fecha que viene y demostrar el fútbol que en verdad nosotros sabemos hacer pienso que regalamos el primer tiempo y también no pudimos aguantar los 45 minutos por eso nos fuimos unos 0 abajo pero el segundo tiempo fue distinto pero lo que veo yo es que no podemos regalar ni siquiera 15 minutos el primer tiempo menos 45 que somos un equipo igual bien infantil muchos niños y que hay cosas que tenemos que aprender quizás los más jóvenes pero no tienen que esperar no tienen que esperar que pase el tiempo para que aprendan la idea es que aprendan ahora ¿ahora viene Ballena? demostrar para qué estamos nada más dejar para qué… Gracias.